Aquí en Cuarto Poder revelamos en el año 2022 que la ministra había favorecido a su pareja y al padre de su pareja y al hermano con puestos de trabajo y con beneficios que no eran una forma correcta de comportarse. No se puede beneficiar a una persona simplemente porque se tiene una relación con ella cuando uno está en el gobierno. La Fiscalía ha venido investigando este caso y ha llegado a una conclusión mucho más grave. Y es que no solo fueron estas tres personas las beneficiadas, sino que hasta 16 personas habrían sido contratadas por orden o influencia directa de la ex ministra Betsy Chávez y de manera incorrecta. El reportaje lo trae Carla Ramírez. Como en la vida, en la política también hay historias de amor que pueden convertirse en todo un infierno. La feliz vida de estas dos personas, la entonces ministra y su novio, ha dado un giro radical desde que ella está presa en un penal de máxima seguridad. Mientras Betsy Chávez pelea por lograr su libertad en el proceso por el autogolpe del 7 de abril. Seis meses me han tenido durmiendo al lado de un chilo. No me pueden decir que me han dado un trato igualitario, señor magistrado. Su ex pareja Abel Antonio Sotelo y su familia han seguido en continuo progreso ya en Tacna, bastante lejos de Chávez, la ex madrina que en tiempos de gloria supo regalarles puestos de trabajo y poder. Según la investigación fiscal a la que tuvo acceso cuarto poder, Abel Antonio Sotelo Villa, Toni y su padre, Antonio Sotelo Calderón, textualmente traicionaron a la ex ministra con grandes sumas de dinero. El ex suegro se habría quedado con 300 mil soles producto de supuestos cupos que él cobraba y el ex novio, Toni, se habría quedado con 70 mil soles que provinieron nada menos que del prófugo ex ministro de transportes, Juan Silva. Por si fuera poco, la fiscalía ha identificado a unas 16 personas contratadas a influencia directa de Chávez. Tras un año del destape del caso en cuarto poder en noviembre del 2022, la fiscalía tiene nuevos testigos, fechas y montos exactos que pueden poner en jaque a Betsy Chávez por aquel amor que el viento se llevó. Las pesquisas han determinado que a los pocos días de asumir el cargo de ministra de trabajo, Betsy Chávez usó a su propio jefe de gabinete de asesores, Jean-Pierre de Laura, para que le hiciera los mandados. Para que hiciera todo el papeleo necesario para contratar a Marco Antonio Sotelo, hermano de su novio Toni, en su despacho del Congreso de la República. Marco Antonio pasó del estrés del desempleo a la comodidad de ser asistente nivel 2 del despacho del Congreso de Betsy Chávez, con un ingreso de 42 mil 464 soles en cinco meses de trabajo. Como el joven cuñado extrañaba su tierra, Tacna, Betsy Chávez levantó el teléfono e hizo que lo contraten en el Salud de Tacna, entidad adscrita a su ministerio. Hay personas que dicen que usted tiene tremendo poder político en Tacna. ¿Eso es verdad? Es totalmente falso. Para contratar a Antonio Sotelo Calderón, padre de Toni, el novio, se tuvo que despedir a gente para así nombrarlo en diciembre del 2021, jefe de Zunafil en Puno. Y en enero del 2022, representante del Ministerio de Trabajo ante Senati. 14 mil 836 soles y 2 mil 700 soles por poco más de un mes de trabajo. Como la altura le hizo daño, en marzo del 2022 le dieron al padre del novio el cargo de jefe de COFOPRI en Tacna. Acomodado en el puesto, Cuarto Poder lo encontró y le preguntamos por qué había ocultado a su hijo Toni en su declaración jurada. ¿Por qué no declara a sus hijos? Creo que esa es mi vida privada. En mi vida privada creo que no puedo opinar y hablar. Con el debido respeto... Yo no lo quiero contrariar. Con el debido respeto... Yo no, yo no lo quiero contrariar. Por favor. Usted es abogado, ha sido juez, ha sido fiscal, pero usted es un funcionario público. Está bien. Y usted tiene que saber que una declaración jurada de interés... Pero mi esposa no es funcionario público, ni mis hijos. Señor, usted tiene que saber que una declaración jurada... ¿Está segura que no he declarado a mis hijos? Señor, tengo el documento, le pido que no se exalte. En junio del 2022 este video fue grabado con la ministra a plenitud, celebrando sus 33 años junto a amigos y a su novio Antonio Sotelo. Toni se veía alegre, pero ella se veía feliz. Tan feliz y agradecida por el amor que al poco tiempo también le dio empleo a la pequeña del hogar. Flor de María Sotelo. Flor de María, con apenas semanas de egresada de una universidad en Tacna, fue contratada en el despacho del Congreso de Betsy Chávez en septiembre del 2022, con un sueldo de 1.693 soles para trabajos menores, horario de oficina y los beneficios de ley. El periodismo puede ser la más noble de las profesiones, pero también puede ser el más vil de los oficios. Elocuente y confrontacional Betsy Chávez, según ha determinado la investigación fiscal, ha tenido acción directa para el contrato de al menos otras 16 personas en entidades bajo su mando o con la complicidad de terceros. Son 16 residentes tacneños cuyo privilegio de conocerla les fue bastante rentable. Werner Oviedo Condori visitó a Betsy Chávez en el Congreso el 10 de agosto del 2021 y el 2022 fue nombrado intendente de Sunafil en Tumbes con un sueldo de 12.500 soles. Davis Ramos Ninaraki, tras visitar a Betsy Chávez el 30 de julio del 2021, obtuvo cinco órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo por más de 66.000 soles. Jesús Kenaya Buiza visitó el 19 de octubre del 2021 a la congresista y luego tuvo órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo por más de 42.000 soles. Gabriela Mita Aica visitó el 30 de julio del 2021 a Chávez y de inmediato tuvo tres contratos en programas del Ministerio de Trabajo por 64.000 soles. David Condori Catunta, recordado por dos de sus colegas como buena gente, pero poco eficiente, visitó el 23 de agosto a Betsy Chávez y tuvo contratos en el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Cultura por hasta 20.500 soles. Lila Visa Condori, recordada como gran amiga de Chávez, la visitó a felicitarla el mismo 30 de julio del 2021 y luego tuvo contratos en el Ministerio de Trabajo y en Zunafil por hasta 11.000 soles por mes. Shadia Valdés Tejada fue más afortunada al visitarla el 9 de agosto del 2021 y obtener en el Ministerio de Trabajo una orden de servicio de envidiables 22.750 soles al mes. La farra para la fiscalía incluye los contratos del medio hermano de Betsy Chávez, Edison Quispechino y de su familiar, Emily Chino, en una municipalidad de Tacna por presunta injerencia de la hoy detenida exministra. Lo he dicho anteriormente, yo no pretendo salir del país, yo lo que quiero es conocer la verdad porque lo que quiero limpiar aquí es mi nombre, mi reputación. Mientras ella da su mejor cara para dar batalla en el encierro, sus padres ven en Tacna la prosperidad del exnovio Abel Tony Sotelo y su familia. Tony, quien hace dos años se fotografiaba en su pequeña tienda con su pareja Betsy Chávez, hoy ha logrado su sueño de abrir este nuevo local donde lo fuimos a buscar sin éxito. Los hermanos del exnovio Marco Antonio y Flor de María compraron en mayo pasado este Jeep Commander Overland, cero kilómetros del año, a 49.990 dólares y al contado. Casi 50.000 dólares que ya se ven pasear en Tacna, pagados por el joven abogado que estaba desempleado antes de conocer a Betsy Chávez y para la pequeña El Hogar, cuyo primer trabajo fue en su despacho congresal. ¿Alguna declaración a lo que quieras brindar? Los Sotelo han declarado ante la Fiscalía que ellos solo aceptaron los trabajos a pedido y llamado de Betsy Chávez. Pero hay acciones propias que no pueden ocultarse. La Fiscalía ha identificado que no solo el padre, sino ambos hermanos, para ser contratados en el Congreso, negaron en sus declaraciones juradas tener vínculo con su hermano Tony en una clara acción de no ser relacionados con el novio de la jefa. Lejos aquellos tiempos de felicidad y compromisos de eterna lealtad que nunca se cumplieron. El futuro legal de Betsy Chávez pende de un hilo, prisionera de aquel amor que más temprano que tarde podría ser su condena. ¡Váganme! 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 ¿Cómo ven? Está complicada la situación de Betsy Chávez, no solo por el tema del fallido golpe, en el cual también ha habido avances en la investigación, y ya, por ejemplo, hay testigos que dicen que no solo fue un discurso, sino que se tomaron algunas acciones inmediatas, como tratar de impedir que los congresistas entraran al local del Congreso, sino que también tiene estas investigaciones por contrataciones incorrectas. ¿Qué pasará? Lo sabremos y se lo contaremos a tiempo. ¡Váganme! ¡Váganme! Gracias por ver el video.